El sector turístico en la isla de Lanzarote ya no compara los datos actuales con los recogidos antes del COVID-19 debido a que estos números ya se han superado. Tanto es así que el consejero delegado de ESPEL, Héctor Fernández, explica que Lanzarote ya se ha recuperado en cifras turísticas a la época prepandémica. El año 2024 y el 2023 ya tuvo un comportamiento post-COVID absolutamente normal y eso ha quedado arriesgado en el olvido, en datos cuantitativos y cualitativos. Lo que se ve reflejado en los primeros seis meses de 2024, donde el gasto de los visitantes de la isla ha aumentado un 13%. Hablan de un incremento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior, de 2023, en los primeros seis meses de los 2024. Entonces hay una comparativa lógicamente favorable en términos de estrategia, es decir, al final hay una optimización del gasto turístico en el destino por parte del conjunto de la actividad turística. En su conjunto, que se debe a... Compras de ocio, el segmento alojativo y todo lo que es el ocio, que en este caso en Lanzarote está muy bien desplegado, ¿no? A lo que se suma la mejora de estos espacios alojativos, aunque reconoce que en el mes de julio este crecimiento se vio frenado y que los datos del mes de agosto aún no están listos. Sin embargo, el año ha sido positivo, al igual que lo es la previsión para la temporada de invierno. Las previsiones que nos van llegando de cara a partir de noviembre son previsiones favorables donde Canarias, repito, juega con ventaja respecto a nuestros competidores. A pesar de estos buenos datos, reconoce que la estancia media es un fenómeno que a nivel mundial se ha reducido. Antes eran vacaciones de un mes, casi el mes de vacacional se tomaba en su conjunto y ahora hay un fraccionamiento muy claro a la hora de tomar las vacaciones anuales. Y eso también se refleja en que al final las estancias se ven más afectadas, ¿no? Estamos ahora en torno a siete y algo, siete y algo días. Y explica que las mejoras en la conectividad con Lanzarote ha permitido que esta reducción no afecte a la llegada de turistas y, por lo tanto, tampoco al gasto en destino.